¿Sabías que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo? Pues por si esto fuera poco, la piel además va cambiando con el paso de los años. Pierde elasticidad y aparece en las odiadas arrugas. Pero también cambia de color según la exposición a los rayos del sol. Y con el paso del tiempo, además, pueden aparecer algunas lesiones dermatológicas. En concreto, puede que en alguna parte de tu piel hayas visto aparecer una lesión comúnmente conocida como lunar. Y que esto te preocupe. Pero ahora bien, ¿qué son los lunares? ¿Por qué se forman? ¿Podría tratarse de un cáncer de piel tipo melanoma? Pues atentos porque hoy en la consulta de Juan os voy a contar 5 claves para detectar precozmente el melanoma y cómo podemos evitarlo. Así que, ¡vamos a ello! Empecemos por el principio. ¿Qué es un lunar? Pues los lunares, también llamados nebus, son tumores benignos de la piel que se originan a partir de unas células que se llaman melanocitos, que producen un pigmento marrón llamado la melanina, que hace que la piel tenga un color moreno o bronceado. Y se encarga de proteger las capas más profundas de la piel de los efectos nocivos del sol. Y es a partir de estas células de las que se desarrolla el temido melanoma. Pues déjame que te diga que los nebus son lesiones benignas muy frecuentes. De hecho, la mayoría de las personas tenemos lunares. Pero resulta que algunos de estos lunares son difíciles de diferenciar del melanoma. Pero lo bueno es que cuando este es detectado y tratado adecuadamente, antes de extenderse a otras partes del cuerpo, el melanoma tiene un índice de curación bastante alto. Pero si no es así, fácilmente puede extenderse y producir metástasis, que en muchas ocasiones tiene un fatal desenlace. Es por eso que hoy te voy a enseñar 5 señales claves para diferenciar un lunar de una lesión sospechosa. Y así poder detectar el melanoma de forma temprana. Y os tengo que decir que estas claves son comúnmente conocidas como el ABCDE del melanoma. Empecemos pues por la A de asimetría. Podemos apreciar esta asimetría si dividimos ficticiamente la lesión en dos mitades. Y veremos que una de ellas es claramente diferente a la otra mitad, como podéis apreciar en esta imagen. La B representa el borde de la lesión, que será sugestiva de melanoma cuando este borde sea irregular, mal definido u ondulado. La C representa el color. Y podremos pensar en un melanoma cuando este nebus presente zonas de diferente coloración, pudiendo apreciar diferentes tonos de marrón o de negro, viendo también en ocasiones tonos blancos, rojizos o incluso azulados. La D será la cuarta señal, que hace referencia al diámetro, ya que los melanomas en general miden más de 6 milímetros cuando se detectan, aunque es cierto que pueden ser más pequeños. Y finalmente la E, que hace referencia a la evolución de la lesión, ya que un lunar o una lesión que se ve diferente del resto, o que va creciendo, o que va cambiando de tamaño, forma o coloración, nos puede indicar que se trata de una lesión maligna. Pero hay otros cambios que también serán señales de alarma, como presentar dolor o picor en la zona, presentar cambios en la superficie de la lesión, como una descamación, exudado o sangrado, así como una presencia de una herida o una úlcera que no termina de curar. Pero déjame que te cuente otro truco para diferenciar el melanoma del resto de nebus, que es especialmente útil en aquellas personas que tienen muchos lunares, y es el signo del patito feo. Este consistirá en detectar el lunar, que es claramente diferente a la forma, color y tamaño del resto de lunares de nuestro cuerpo, detectando así el posible melanoma de forma precoz. Si te está gustando el vídeo, no dejes de compartirlo con tus amigos, así también les ayudarás a detectar rápidamente un melanoma. Entonces, si hemos detectado alguna de estas señales de alarma que os acabo de contar en alguno de nuestros lunares, tenemos que consultar de forma rápida con nuestro médico o dermatólogo de confianza, que seguro que tras una inspección, realizará una exploración con el dermatoscopio, que es esta especie de lupa de aumento con una luz polarizada, que nos permite apreciar bien las lesiones dermatológicas. Aunque es importante deciros que una pequeña parte de los melanomas aparece en zonas diferentes a las de la piel, como serían debajo de las uñas de los dedos, o en la planta de los pies, dentro de la boca, o en la parte pigmentada del ojo, es decir, en el iris. Por lo que también deberemos de contactar con nuestro médico si nos aparece una lesión pigmentada en estas zonas. Llegados a este punto, quizás os surja esta pregunta. ¿Podemos hacer algo nosotros para evitar la aparición del melanoma? Pues lo cierto es que sí. Podemos evitar ciertos factores que aumentan el riesgo de que el cáncer aparezca. Lo primero que debemos hacer es evitar la exposición a los rayos ultravioleta, ya que es el principal factor de riesgo. Y debemos evitar la exposición tanto a los rayos del sol como a las cámaras bronceadoras. Y esto es debido a que los rayos ultravioletas dañan el ADN. Este daño produce mutaciones que cuando afectan a los genes del ADN que controlan el crecimiento de las células, aparece el cáncer. Y tengo que deciros que en algunos estudios se ha visto la relación de aquellas quemaduras producidas durante la infancia con la aparición de un melanoma en la etapa adulta. Y podremos evitar este factor de riesgo evitando la exposición a los rayos del sol, así como el uso de las cámaras bronceadoras. Esto lo podremos hacer utilizando métodos de barrera como gorros o sombreros, cubrirnos la piel cuando vayamos a estar expuestos al sol y cuando esto no se puede evitar, utilizando cremas con un factor de protección solar elevado, mínimo de un 50 y siempre con filtros ultravioleta A y B. Esto lo podéis comprobar en la etiqueta informativa de vuestra crema de protección solar. Y destacaros sobre todo que esta protección del efecto nocivo de los rayos del sol es de vital importancia en los más pequeños de la casa. Otro factor de riesgo de melanoma es el nebus congénito, que son los lunares que están presentes ya en el momento del nacimiento. De hecho, se estima un riesgo de hasta un 5% de tener melanoma sobre estas lesiones, siendo los más grandes los más preocupantes, así como padecer del llamado síndrome del nebus displásico, que se trata de una enfermedad hereditaria en la que la persona tiene múltiples nebus displásicos, que son aquellos que a pesar de ser benignos, comparten muchas características con el melanoma, como ser grandes o presentar una forma o color anormal. Entonces, estas personas tienen que ser evaluadas de forma periódica por el dermatólogo para así detectar de forma precoz la aparición del melanoma, ya que tienen un riesgo elevado de tenerlo. Incluso se puede hacer un mapeo fotográfico para ver la evolución de las distintas lesiones en toda la piel de la persona. Pero también existen una serie de factores no modificables que son inherentes a la biología de la persona, como serían tener un fototipo de piel tipo 1, que son estas pieles muy blancas, con pecas, con ojos de color claro, verde o azulado, así como pelo muy rubio o pelirrojo. También el tener un antecedente familiar de melanoma, ya que se ha visto un riesgo de hasta el 10% de tener melanoma en aquellas personas cuyos padres o hermanos han tenido una lesión de este tipo. Y esto puede ser debido a que han compartido un estilo de vida similar con exposición frecuente a los rayos del sol, tienen una piel muy blanca y a ciertas mutaciones genéticas más frecuentes en su familia. O puede que a un cúmulo de estas circunstancias. En estos casos, los expertos recomiendan acudir frecuentemente al dermatólogo, realizar un autoexamen mensual de toda nuestra piel y protegerse de la radiación ultravioleta. Y como parece lógico pensar, el haber padecido ya de un melanoma previo aumenta el riesgo de presentar otro a lo largo de nuestra vida. Y es que el envejecimiento es un factor clave, ya que el melanoma es más probable que se presente en personas de edad avanzada, aunque también afecta a los jóvenes. De hecho, el melanoma es uno de los tumores más comunes en personas de menos de 30 años. El sexo también aumenta el riesgo, ya que en menores de 50 años el melanoma es más frecuente en las mujeres, pero después de los 50 aparece más en los varones. También se ha visto que tener un sistema inmune debilitado por padecer sida, por el virus de la inmunodeficiencia humana, o recibir tratamientos inmunosupresores, como es en el caso de las personas que han recibido un trasplante de órganos, aumenta el riesgo de padecer melanoma y de cáncer en general. Y esto es debido a que nuestras defensas también se encargan de realizar una respuesta inmune a las células cancerosas y así protegernos del cáncer. Y finalmente os voy a contar una enfermedad hereditaria que aumenta el riesgo de melanoma y de múltiples cánceres en la piel, que es el seroderma pigmentoso, que afecta a la capacidad de las células de la piel de reparar el daño en el ADN. Las personas con seroderma pigmentoso tienen un elevado riesgo de melanoma y otros cánceres de la piel cuando son jóvenes. De hecho, suelen aparecer en la infancia y especialmente en zonas de la piel que han sido expuestas a los rayos del sol. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo un par de vídeos muy interesantes que seguro te van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza. ¡Gracias!